Muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal Casanova Snickers, tu canal de confianza y segundo vídeo en el canal que traigo Asics, Gel Venture 6 Vage Cream o Cream Vage, no sé cómo lo habré puesto, pero comentaros que por 100 euros me parece espectacular cómpralas sí o sí, muy cómodas, muy ponibles y en cuanto a materiales muy top rebajadas lo más seguro es que llegue, entonces al final por 100 o menos es una opción bastante buena frente a unas Nike, Bomero o no sé qué modelos son que por 160 o 140 euros, pues hombre, pues si llegan a rebajas sí, pero de aquí que lleguen tardan y por lo menos esto es una gran opción. Cajita, como siempre, normal y corriente de Asics y tenemos la etiqueta en la parte de aquí de la izquierda, ahí estamos y si la bajo también depende de la enfoca bien o no, así que nada, lo podéis ir apreciando y ahora sí, par muy bonito, y ahora sí, par muy bonito de colorcito azul, crema, nunca mejor dicho y beige, bastante, bastante top, no pesa prácticamente nada, no sé cuánto pesará, pero muy poco tenemos por aquí para agarrarla de colorcito azul, Asics a la lengüeta azul y por la parte de los cordones también azulito, bastante top, tenemos lo de gel también azul que se me estaba olvidando y podéis ir apreciando qué pegamentos no vais a ver en el par y muy chulas, sinceramente muy chulas, muy ponibles para gimnasio, si eres gym rat te las recomiendo 100%, no uses Blazer, no uses Jordan, no, usa Asics o New Balance sí, New Balance también depende del modelo, pero esos dos marcas 100%, más luego Rebook Adidas y Nike, la verdad que están un poco out y por lo demás este par izquierdo que ahora mostraré las etiquetas y todo perfecto, no viene con ninguna imperfección marquita que ahora comentaré y metalizado como tal por último, papelito normal y corriente, de buena calidad, la verdad que para protegerlas va bien y dentro vídeo comenzamos la review enseñándoos las etiquetas, la verdad que muy contento en cuanto a Adidas y Asics porque Nike no las muestra, por lo menos aquí tenemos transparencia, codiguillo para que lo busquéis y en este lado lo lleva plástico, sí, pero da igual, tengo el kilo de plástico, es como las Adidas Response, da igual, muy duradera es este par sinceramente y muy contento de traeros este par ya que como podéis apreciar así rápidamente, ahora iré al par derecho para así mostrarla mucho mejor, podéis apreciar que para limpiarlas fácil, la tela no es de mala calidad y luego tenemos para lluvia pues también la podéis poner, aunque un poco más delicada por en cuanto a la tela al final es un par bastante duradero que por el precio no se os va a agrietar tan fácil lo único es la media suela que esto a la hora de usarlas con la fricción de obviamente pisarla y demás se puede ver agrietada, pero a lo mejor tarda, no como unas New Balance que tenía yo que esto ya se veía agrietado antes de empezar la review tenemos una horma de papel normal y corriente, te recomiendo que uses esto cada 6-7 meses y lo cambiéis porque al final se va a ir deteriorando y compréis una roma de plástico, comentaros que aún así no pasaría nada porque si lo aplastas no se va a ver tan deformado, entonces un acierto en cuanto por parte de Asics, empezamos parte número 1 con los cordones, no es que sean muy largos como podemos ir apreciando si que verá que están casi en el último, te puedo recomendar que ates el último o dejarlo así pero bueno, de todas formas obviamente no sea tan como lo estáis viendo pero por lo menos para que veáis que son más o menos larguetes no tanto, de buena calidad para uso diario 100% este par y os va a durar bastante tiempo los cordones, no se van a deshilar no veis esos hiritos que bajo mi punto de vista lo critico bastante porque al final tampoco cuesta hacer unos cordones normalitos que duren bastante tiempo como en este caso estos que estáis pudiendo apreciar, ¿cordones de color azul o podríais añadir? es una opción, la verdad que colorcito azul de cordón sería muy top, en este caso el que estáis pudiendo apreciar y ahora sí, esas arrugas que podemos apreciar que no van a salir, tenemos una tela bastante buena la verdad, así como acolchado tenemos como una goma espuma por debajo, sí que es verdad que al final con su uso si podemos apreciar que paso los dedos se puede como arrugar pero realmente es porque yo ejerzo fricción con los dedos, a la hora de andar sería una cosa así, al final se más o menos se queda bien sí que verá que se aplasta pues se queda esas arrugillas y demás pero al final por 100 euros o rebajada tampoco nos vamos a quejar, un acierto sinceramente en cuanto a materiales y pasamos a los recortes que tenemos por esta parte reforzada de la punta con plastiquito que tenemos por ahí de color silver, metalizado, muy bien recortado y muy bien detallado en cuanto a los hilitos y tenemos también como una especie de gamuza pero no es gamuza porque es plástico, al final todo lleva plástico y podéis ir apreciando todo al detalle, las costuras y cómo brilla el par en la luz solar, tela bastante buena, la verdad que reforzada, no es que sea muy endeble ni tampoco muy dura, todo está ahí en un punto intermedio, comentaros que tiene su relieve, esto no es goma del todo, es una mezcla de goma y demás pero bueno tenemos distintivo en esta parte de los cordones dos circulitos donde pone Venture, obviamente la marca, sí aquí está, aquí tenemos donde pone Venture 6 que es obviamente el modelo del par que también lo tenemos en esta parte de atrás que ahora mostraré todo mucho más al detalle y podéis ir apreciando todo el par, comentaros que el loguito de ASICS está suavecito, la verdad que tiene su relieve y muy top, sinceramente esta parte de fuera visible bastante, bastante bonita y espero que podáis apreciar los pegamentos y todo al detalle porque tenemos una transpirabilidad por esta parte de dentro, unos agujeritos para que vaya transpirando el pie y demás, también podéis apreciar, la tela bastante go, sinceramente muy contento de traeros este par, cuando lo vi por 100€ dije 100% lo tengo que traer para que la gente descubra también nuevos pares y que no siempre sea Nike, Jordan, me entendéis. Pegamentos que no vais a apreciar por esta parte de dentro y vamos a ir pasando una parte de atrás donde antes quiero que veáis donde pone Hell y también Venture 6 en cuanto a su colorcito azul y también el colorcito gris que tenemos por ahí bastante bien detallado, muy top, sinceramente muy top, que tenemos los agujeritos que habéis visto de colorcito azul para que vaya también transpirando el pie, bastante chulo lo de Hell Venture en color azul, el gel también, la verdad que comentadme que os parece el par, parte favorita del par, sinceramente, sí, a ver la parte del medio donde pone esta parte de aquí, bajo mi punto de vista mi parte favorita del par junto a la parte trasera donde es verdad que no tiene mucho misterio pero tenemos para que cuelgue el par, ok, sin más, de colorcito azul, tela bastante buena y realmente poquito de comentar respecto al loguito de ASICS y ya está, sí que es verdad que obviamente está muy bien recortado, el loguito de ASICS no tiene su relieve y por lo demás no viene ningún piquillo, ninguna cosa así de fábrica en cuanto a imperfecciones, todo perfecto y una media suela muy top como podemos apreciar, junto a una suela ahora sí bastante, bastante normalita, sí que es verdad que son muy cómodas, de comodidad le voy a dar un 10 la verdad muy chula por el precio 100 euros, hay que darle un 10 en cuanto a comodidad y poquita cosa más, como al final es un solo color, no hay mucho que comentar respecto aquí y nos vamos a la lengüeta, bastante, bastante liviana, muy chula y de muy buena calidad, podemos apreciar el loguito que tenemos por aquí, centrado, sí, está centrado, tenemos plástico también, cuero con plástico mejor dicho, bastante bueno y bien detallado, la tela que tenemos por esta parte de la lengüeta por fuera la tenemos también dentro, ahí estamos, muy clean, sí que verá que si se ensucia pues tenemos un problema porque es muy clara, entonces bueno, comentaros eso, respecto a la parte de dentro, su acolchado tiene lo justo, sí, bastante bien de acolchado, podría haber sido mejor, pero bueno, por el precio tampoco nos vamos a quejar, tela bastante buena y por esta parte del talón tiene más acolchado, la verdad que para uso diario 100% nos va a molestar y una plantilla que se puede quitar fácil no es tan cómoda como parece, pero si verá que ayuda la plantilla junto a la tecnología de ASICS, en este caso Hell Venture, pues la verdad que ayuda bastante a su comodidad, respecto al grosor, tampoco tiene un grosor muy espectacular, junto a lo del ASICS, que no se va a borrar fácil, como podemos apreciar y una tela bastante go, sinceramente plantilla bastante buena, un 10 de plantilla y ahora sí, a downfit. comentaros par muy polivalente, para gimnasio, para uso diario, con rojo, con verde, con cualquier color y comentaros, tutea habitual, 100% o incluso 0.5 o menos, es un par muy cómodo, entonces no se os va a ceñir el pie, pero si no estáis convencidos en 0.5 o menos, que lo puedo entender, tutea habitual, 100%, no subas 0.5, no hace falta y poquito más. espero que te haya gustado el vídeo, dale a like si te ha gustado, compártelo y suscríbete para que más gente lo pueda ver, si me puedes apoyar solamente si puedes, suscribiéndote porque mi meta está en los 5.000, muy cerquita de los 4.000, así que queda poquito, gracias por vuestro apoyo y si me puedes apoyar solamente si puedes, formando parte del canal, una pequeña suscripción o mayor, win to win, me ayudáis, os ayudo, sorteos, etcétera. Muchas gracias y chao.